La fábrica de salchichas 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 de la raíz, huelecía hueá mi suegra estaba de ataque hueón, en plena ceremonia la hueá ahora mira se andaba hasta con salote y no me la robé la hueá pero fue una microca rentable la verdad que no fue así esta es la posición en que llegó mi marido, así y yo que traté de llegar lo más virgen posible al matrimonio me dijo pero tuya no que tuya no me hizo ponerme, estoy poniendo una flor roja en la cabeza iba hasta los 8 días fuera del hotel para que me mostrara la sabana y yo que tuya no es una flor roja en el hotel ah, es activo, bueno muchas gracias por el coche porque siento que con el Che Guevara hemos tenido como días parecidas y él agarró su moto, cachai y se fue como a cachar la pobreza latinoamericana yo agarré mi Chevrolet Corsa y me vine a recorrer los bares paupérrimos de Santiago él salvando vidas yo culiándome con el miserable y me vine a ver cada uno en lo suyo hace su aporte hubo una hueona que cayó este man tiene un hijo y esa es una hueona que no le vamos a perdonar y nos podemos perdonar esa hueona Mauricio Acuña la agromegalia clitoriana hueón la agromegalia clitoriana hueón perdón, yo siempre le digo 30 segundos para educar al Lupe hueón no se quema duda que el día de mañana hueón te den vuelta y te lo mandan a guardar agua agarrarte el pasaporte, papá estoy haciendo visitas aquí a los sábados un día de la mañana señora 神as no, seamos espántita y pensemos en el pobre hueón que la trajo yo creo en ti hueón todo mi amor para ti todo, todo mi amor para ti entre todas las estamos acá Si yo fuera un cariñosito, le diría así. Maite Lanchares. Estoy hablando, ponche tu madre, mírame. Hola, buenas noches. Mira, tú al parecer... En la caja de compensación de Irving, hay un subsidio por discapacidad mental. Y después preguntan por qué ser feminista es tan difícil. Estas hueonas no abocan la lucha. Y vamos, ¿cómo haces? Es el señor Paltavente. Me compré un condón negro para agarrar el peso a la viuda. Fue con un padre nuestro, pero ya lo echamos ya. Fue condenado mientras que el verdadero culpable fue dejado en libertad. O sea, los orígenes de la puerta giratoria están ahí. En Chile. Nadie tapó la cuenta. En Chile. Más nomás que la sotana no era de Orosis, sino los campanazos se escucharían... Más encima, dice, firmó ante mí y nunca había notado. Esperto en el tejado hídrico. Aquí tenemos el tejado hídrico. Muchas gracias, amigos míos, buenas noches. Y gracias porque es la primera vez que experimento el estándar. Porque yo vengo de la escuela activa. Y luego a los talentos nuevos, el juego de la fuerza. Vuelve a la comedia y digo, gracias. ¡Aplausos esta noche! Para las bandas de lentes, no se vayan. Más fuerte el aplauso por el fanta que es primera vez que hace esta nueva. ¡Bravo! Grande. Gracias por venir, maestro. ¡Gracias por no ganar plata hoy!